Y la lucha que he cogido, yo me montaste en bote para llegar a la guía, me monté en bote de un bote con avión porque no había ni vuelos de Ibiza para acá Ni vuelos de Ibiza para acá Hola chicos y chicas, espero se encuentren bien A Anuel AA en un festival que se estuviera realizando en España no le permitieron cantar Aquí les traigo el en vivo que él mismo realizara para que su público y su fanaticada no crean que fue que él no llegó al lugar Al final del en vivo dejó una nota de las razones por las cuales realmente él no pudo presentarse en el festival, miremos Está todo el mundo gritando a Anuel y no me quieren dejar cantar para que vean que estoy aquí y no vayan a inventar ahora otra vez Que Anuel no llega al concierto, igual que día les dio con rebuscar todas las maletas y yo ando como con 100 maletas Y nos tardamos como 3 horas y no me dejaron llegar al concierto, ahí dijeron que Anuel no llegó, Anuel era mi responsable Aquí llevo ya 2 horas viendo el show entero de 2-1 y de todos los que cantó antes 2-1 también Y ahora que tengo hasta los Iniel enganchados aquí encima, los tengo enganchados los Iniel tampoco ahora Di que me están diciendo que no voy a cantar, también equipo trabajo en la tarima trepado Para que vengan a poner ahora noticias, di que Anuel no llega como siempre Lo que quieren es tratar de joderle la carrera a uno siempre en las mierdas de medio, esto es latino últimamente Esta mierda se salió y todo se soltó y todo, que decirle al viejo Yo di que bien activo, todo el mundo gritando a Anuel, yo a prender brega en fuego y no me quieren dejar cantar ¿Qué están diciendo? Di que no, no, estoy aquí, entienden, que tiene que estar el público encabronado Que no me quieren dejar ni cantar tampoco, está la policía ahí tumbaron todavía Como que se atrasaron la misma gente del festival Oye, ponlo para que discursen, ay, no, no Todo el mundo está gritando, no, es que están queriendo hablar de esto Claro que se va a ir, si ya se va a ir todo el mundo, pues si están anunciando, ya saben que no voy a cantar Espero te haya gustado este video, no olvides suscribirte, compartirlo y darle like Chaito pues